Buena música Es aquella que penetra tu oído fácilmente Y deja tu memoria difícilmente Con cariño y respeto saludamos al licenciado Saúl Rivera Música Honor a quien honor merece ADG Music Y recuerden amigos Todo lo que siempre has querido Se encuentra al otro lado del miedo Jajajaja Música 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 Música